La palabra, si conocía de ese acuerdo y si no hacemos lo mismo que en la pasada y en la votación, les abro el micrófono para algún apunte, pero como usted indique, senadora Dolores Padierna. Como usted quiera. Si no conocía del acuerdo, adelante. Este segundo dictamen es a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Yo quiero hacer varios comentarios. Es un hecho conocido el aumento de demoras, cancelaciones y sobreventa de boletos que realizan las aerolíneas por causas imputables a ellas. Esta situación se ha visto agravada por la falta de una regulación específica que establezca los derechos de los pasajeros y dé sanciones a los prestadores de servicios. Aunque actualmente el artículo 92 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los consumidores tendrán derecho a la bonificación o compensación cuando la prestación de un servicio sea deficiente, no se preste o proporcione por causas imputables al proveedor o por los demás casos previstos en la ley, no ha sido suficiente para el caso de los servicios de transporte aéreo y por lo tanto es necesaria esta regulación específica que está a nuestra consideración. Con este dictamen de la Comisión de Comercio, la Procuraduría Federal del Consumidor tendrá mucho mayores elementos para obligar a las líneas aéreas a respetar los derechos de los pasajeros, así como para aplicar las sanciones que les correspondan. De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para 2016, de las 865 mil operaciones aéreas, el 70% se realizaron con puntualidad en los aeropuertos del país. En el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, el porcentaje fue de 63%. El resto de las operaciones tuvieron demoras o cancelaciones por problemas atribuibles a las aerolíneas, como ausencia de tripulantes, mantenimiento de los equipos, errores en sistemas de despacho de vuelos y causas no imputables a ellas, como condiciones climatológicas, sólo por mencionar la más importante. Como consecuencia de lo anterior, la impuntualidad de las aerolíneas se ha convertido en una práctica recurrente, particularmente en los vuelos de corto alcance. La vigilancia en el desempeño de las empresas aéreas está contenida en la Ley del Reglamento de Aviación Civil, así como en la Ley de Protección al Consumidor. Sin embargo, es necesario que se incluyan otros aspectos que están ocasionando afectaciones a los pasajeros que viven una incertidumbre jurídica que favorece a las aerolíneas. Si bien la protección y defensa de los consumidores está sustentada en la Ley Federal de Protección al Consumidor, dado el ámbito general de esta, se considera necesario contemplar en la legislación especial con mayor abundamiento los derechos y las obligaciones de los pasajeros para que la Procuraduría Federal del Consumidor cuente con facultades expresas y un sustento más sólido en la imposición de sanciones como resultado de la infracción a los derechos cuyo origen fueran las relaciones comerciales derivadas del Servicio del Transporte Aéreo. Termino diciendo que el objetivo de esta iniciativa es brindar certeza jurídica a los pasajeros y actualizar el marco legal mexicano conforme a las mejores prácticas internacionales y a los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Son muchas modificaciones que se hacen a esta iniciativa, pero hacemos un posicionamiento a favor de esta normatividad. Gracias. Gracias, senadora.